Otro amor, así es tu Un bebé, mi paréntesis, mi peza De la sé que sientes a la misma conexión Un bebé, otro lindo bebé En el de su las aulas con la misma conexión Aquí está la joven Ahora sí, otra día Vamos a carollas ¡Arriba, arriba! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Veébé! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Cuidado, va! ¡Veébé, no hay que también veras! ¡Veébé, qué piensa que tal! ¡Veéj ventilado! Si se comunes ¡Vo unutna! ¡C accounts! ¡Güte, bueno! ¡Veébé ya se escucha un gufo ¡Vendenla! ¡Veéj jugando! ¡Vamos! 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 Bueno, pues está la nueva de las Javieres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muñoz 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 Arriba, Colonia! Slam More, more More, more More, more More, more Increíble Legendary Me Pero ni yo que le me con ganas de más ¡Qué desastres! Sí ¡Mira, a ver, everybody me atí! ¡Oh, sí! Bueno, pues esto era el humor con Beatriz. ¡Oh, sí! ¡Muitísimas gracias! Bueno, ahora sí que sí, estamos llegando al final de la noche, tristemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!